¡Posible! 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 ¡O degradamelo... O sea, estaban viendo parte de lo que es el musical Mariposas de Acero. Mariposas de Acero, que desde el día de ayer está en los medios de comunicación precisamente porque el Ministerio de Cultura para lo que es la Feria del Libro de este año pues se procuró la contratación de este musical que ya lleva unas 16 presentaciones desde el 2022 al 2023, que es una producción de Wadis Hackes que trata la vida de las hermanas Mirabal, trata de las heroínas que se enfrentaron al régimen de Rafael Leonidas Trujillo y entonces que estas fueron o ya conocemos la historia de las Mirabal y todo lo que fue Minerva y el desenlace que tuvo y es parte de la historia en la República Dominicana. El Ministerio de Cultura solicitó que al Ministerio de Educación, ustedes saben que también está esta colaboración interinstitucional donde se hace precisamente que las instituciones pues van colaborando para el tema de la Feria del Libro. Esta Feria del Libro en los últimos años, la Feria del Libro de la República Dominicana ha ido reduciendo los costos, hemos visto y la última Feria del Libro pues ya ustedes vieron todo lo que pasó con ella, con el tema de moverlo despacio, de buscar menos recursos para invertir en esta fiesta del libro en la República Dominicana. Pues para este año se decidió contratar al elenco o la puesta en escena de Mariposas de Acero y el monto que se ha publicado en el portal de compras y contrataciones es de que será por 40 millones y algo de pesos, 700 mil pesos más o menos para unas 6 presentaciones, 4 en el Teatro Nacional y 2 en el Gran Teatro del Cibao. Pues esto obviamente ha generado reacciones de quienes consideran que el monto es muy alto para lo que es la Feria del Libro, que de hecho se habla que este monto sobrepasa el costo, todavía esto es un dato que tenemos que investigar a profundidad, pero hay quienes dicen que el costo del musical pues estaría estrechamente relacionado al costo de la Feria del Libro, podría ser un poco más de la Feria del Libro. Eso es algo que hay que confirmar, sin embargo ha generado una serie de reacciones y una de ellas es que también ya desde el Ministerio de Educación, una fuente que ha tenido acceso a la cosa como es, informa que se pretende o se ha dispuesto la suspensión de esa contratación. Inicialmente, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, el Ministerio de Cultura solicitó que se hicieran 12 presentaciones, 12 presentaciones y tenía un costo de 50 millones de pesos. El Ministerio había decidido bajar las presentaciones a 6 en el entendido pensando que el monto podía reducirse a la mitad por el tema de la inversión que se tendría que hacer para estas presentaciones. Sin embargo, el monto básicamente bajó unos 10 millones de acuerdo a la información que nosotros estamos manejando. Entonces, ante esta situación, el Ministerio ha decidido la suspensión de esta compra. La suspensión de esta compra la decide el Ministerio, pero de acuerdo a los datos que los medios de comunicación han estado recogiendo, es que ya se habría pagado un 20% de adelanto para la puesta en escena del musical Mariposas de Acero. Entonces, ya es un aspecto que se tendrá que definir qué va a hacer. Los montos, y yo ya en esa parte quiero referirme de manera muy específica a lo que gasta el Estado y cómo gasta el Estado Dominicano. Gastar 40 millones de pesos definitivamente para el Estado no representan recursos. Es decir, es como 40 mil pesos, por ponerle un sinónimo. Pero no quiere decir que el Estado tiene que gastar por gastar. Ahora, hay una parte que tiene que ver con inversión, hay una parte que tiene que ver con gastos fijos, hay una parte que tiene que ver con la puesta en escena de un musical como este, que ustedes pueden ver las imágenes y les voy a comentar lo que ha sido un poco este musical que es producido por Wadis Jaques, dominicano, es una puesta en escena excelentísima que ha sido reconocida por diferentes críticos de arte y quienes han tenido la oportunidad de verlo. Es un elenco que está protagonizado por Adalgisa Pantaleón, quien representa a D.D., Nash Labogar, quien representa a Minerva Mirabal, Joni Estrella Patria, Coral González a María Teresa, Diana Ramos a D.D. Mirabal, Frank Seara representa a Trujillo y Judith Rodríguez a Tomasina Cabral. Es decir, que es un elenco de muy alta calidad y además de los bailarines que conforman esta presentación, también tenemos que ver la inversión que se hace en términos de la producción, es decir, no solo es el personal que está puesto en escena, no solo son los bailarines que ahí aparecen, son las personas que trabajan también tras bastidores, es el tema de la música, la iluminación. El costo del teatro obviamente yo entiendo que va a ser gratis o debe de ser gratis porque es una obra del Estado Dominicano, pero hay un elenco de artistas que están en ese lugar y hay unos costos fijos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hecho de que el Estado vaya a contratar, el Estado no siempre tiene que contratar lo más barato, el Estado tiene que contratar sabiendo que lo que está contratando vale y tiene la calidad de lo que el Estado está pidiendo o el Estado está en busca de retribuir. Es un documento, es un musical que vuelvo y reitero, planea de una forma sátil, una forma distinta, la historia de las hermanas Mirabar y lo que fue enfrentarse a Trujillo, lo que representaron ellas, la labor que tuvieron ellas en esa época y es también una forma distinta de hacerle ver a los jóvenes y a los adultos también de la República Dominicana, esa época que no se vivió. Bueno, me parece que apostar al musical, que es también algo distinto, al menos no recuerdo, no tengo fresco de que en la Feria del Libro se haya colocado, se haya dispuesto a hacer este tipo de presentaciones a ese nivel porque no estamos hablando de una obra cualquiera, o sea, estamos hablando de un musical que ya tiene una trayectoria, ha ganado 13 estatuillas de premios soberano, tiene el reconocimiento, o sea, son profesionales de altísima calidad y además de que lo que han presentado ha sido efectivo porque la gente le ha llegado, quienes han tenido la oportunidad de verlo, quienes han tenido la oportunidad de acudir al Teatro Nacional como al Teatro del Cibao, sabe que lo que ahí se pone en escena definitivamente es un trabajo impecable, un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo de calidad, un trabajo educativo que obviamente tiene unos costos y los costos pues se tienen que asumir. Ahora los costos, vuelvo y reitero, siempre tienen que ser razonables y el Ministerio, tanto el Ministerio como Cultura, el Ministerio de Educación, también los artistas para este tipo de eventos, pues ponerlo al precio razonable. También tenemos una máxima que es siempre el que va a contratar con el Estado y eso lo hemos visto en la práctica que al Estado se le vende más caro y siempre entienden y se plantean diferentes por qué, las razones, los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcétera que los expertos en esta área pues podrán aclarar o podrán decir, ahora, si el Estado Dominicano puede darle la oportunidad a aquellos jóvenes que no pueden pagar por ir al Teatro Nacional a ver una obra como esta, que vuelvo y reitero, un musical como este que ha generado mucha aceptación, tiene mucho reconocimiento, no sólo por lo que trata, sino por la calidad de los artistas que están en escena, pues yo creo que el Estado lo puede hacer, buscar la razonabilidad en todo momento. Vuelvo y reitero, el Ministerio ha dicho que entiende que el costo es muy elevado para una apuesta como esta, de acuerdo a una fuente que manejamos la información desde ese punto, sin embargo, tampoco podemos despreciar o no valorar en su justa dimensión lo que implica, vuelvo y reitero, la puesta en escena de un musical, la puesta en escena de esta calidad o este tipo de proyectos que de una forma u otra también son una promoción al arte y la cultura, o sea, de una forma u otra no, es la promoción al arte y la cultura en la República Dominicana, es una forma de adentrar también a los jóvenes a este mundo, de hecho, yo conozco de personas que han ido al teatro, han visto una obra, ya sea musical o simplemente una obra de teatro que no contemple musical, y al salir de ahí se buscan el libro base, es decir, el autor original, que sí es una obra escrita para adentrarse más al personaje y a veces otros te dicen, bueno, yo disfrute más la puesta en escena que haberme leído el libro, o sea, este tipo de conexión que se da cuando tenemos el acercamiento a una obra de arte, pues yo creo que podemos darle la oportunidad a los jóvenes de poder disfrutarla, quienes vayan al Teatro Nacional, quienes vayan a la Feria del Libro, si se le puede otorgar esa oportunidad, yo creo que sí, que el Estado puede y debe pagar por ello. Ahora, el Estado debe pagar lo razonable, lo que hay que verificar es que si efectivamente los costos y los montos son razonables en base a lo que se quiere hacer, porque si estamos viendo, de acuerdo a los datos que tenemos, que si en principio eran 12 las presentaciones y el costo era de 50 millones de pesos, bajarlo a 6 y que el monto quede en 40 millones, al parecer hay un costo duro, vamos a decirlo en ese contexto, unos montos fijos, que probablemente los responsables de eso pues tienen que garantizar, estamos hablando de artistas que tienen ya un tarifario, es decir, que tampoco es porque una persona vaya a presentarle al Estado, vaya a hacer un trabajo por el Estado, pues tiene que cobrar menos de lo que está cobrando, o sea, que hay muchas cosas que se tienen que analizar, yo creo que ha sido muy rápido todo esto, pero es importante que lo pongamos a la mesa, o sea, no es decir simplemente, no, esto no se puede hacer, porque entendemos que el monto no es válido, pero si la obra conlleva el costo o al menos tiene los gastos que así suponen, que este es el monto más o menos que se debe hacer, pues el Estado tiene que ponderar si simplemente lo puede asumir o no lo puede asumir. El costo de la feria del libro, el montaje de la feria del libro, como hemos dicho, en los últimos años ha ido bajando, o sea, había un año donde el monto era unos 90 millones de pesos, y creo que, si mal no recuerdo, vi que el año pasado rondaba por los 42 o creo que por los 72 millones el monto de que se había reducido para la apuesta en todo lo que implica la feria del libro en nuestro país, entonces el Estado también tiene que ponderar a eso, vamos a recortar gastos, a veces también, y en eso yo quiero ser muy, yo soy muy, muy, no digamos crítica, pero sí soy, trato de ser lo más objetiva posible, en el sentido de que no hay que pagar menos, porque hay que pagar menos, no, si algo vale la pena y amerita, y es lo que vale este trabajo, pues usted debe de pagar, porque el Estado tiene que pagar lo mejor, lo que a nosotros nos acostumbraron es que siempre el Estado ha estado pagando más de lo que se debe, y el que el Estado haya estado pagando más de lo que se debe, pues a nosotros nos llama suspicacia cualquier monto que veamos, cualquier situación que veamos, y nos genera preocupación e inmediatamente entendemos que algo irregular está pasando, entonces yo creo que ahora es el momento de irnos a verificar efectivamente, es costo-beneficio, cuál es el beneficio que tendrá no solo el Estado, sino los asistentes a la Feria del Libro de esta puesta en escena, quiénes se van a beneficiar de la puesta en escena, el monto que se está planteando se corresponde efectivamente a todos los gastos a los que va a incurrir ese elenco y esa producción para poder presentar a los dominicanos y dominicanas e incluso los extranjeros que vayan a la Feria del Libro el poder disfrutar de ese musical, o sea, ponerlo en la balanza, no con cabeza, no en el furor del momento, sino con planteamiento sensato, válido, si efectivamente esto se debe o no se debe hacer, o sea, que esto, de que la preocupación que nos genera de que todo lo que se está haciendo en el Estado es tendente a derruchar recursos o es tendente simplemente a la marvelización de fondos, pues obviamente nosotros crea ese sentimiento y es importante que nosotros como sociedad, pues obviamente estemos vigilantes de cómo y cuánto gasta el Estado dominicano. Sin embargo, siempre tenemos que pedir que si el Estado va a gastar, tiene que gastar por lo mejor y recibir lo mejor, o sea, porque algo sea del Estado no tiene que ser mediocre, y creo que es parte de, en cierto modo, la cultura que también se nos ha vendido, que lo privado es mejor, que ir al otro lado y que el Estado siempre te da lo peor. Podemos ir cambiando eso de razonabilidad con el costo-beneficio, es decir, que el Estado puede brindarle a sus ciudadanos y lo puede pagar perfectamente, ir y disfrutar de una obra teatral o también de un musical de esta categoría que ha sido con mucho sacrificio, una apuesta muy arriesgada. He escuchado y he visto los comentarios referentes a esta obra relacionada con mariposas de acero, o sea, fue un trabajo, una dedicación, un riesgo que se asumió y que los propios participantes se sienten satisfechos con el resultado. Que los niños y niñas puedan, y los adolescentes tengan la oportunidad, así como los jóvenes y adultos, de ir a verlo en la Feria del Libro, pues el Estado puede ponderarlo, puede ponderarlo y pueden perfectamente llegar a un acuerdo. Si los montos están demasiado altos, si entendemos que no, pues pueden llegarse también a negociar con la misma producción de esta obra, con los mismos artistas, si deciden igual permanecer a hacerlo y darle la oportunidad a quienes no lo han podido ir a ver, quienes no han podido comprar una boleta, quienes no han podido ir al Teatro Nacional. Hay jóvenes aquí que nunca han ido al Teatro Nacional, no saben cómo se va al Teatro Nacional. De hecho, debemos incentivar la cultura de que la gente vaya al Teatro. Muy pocas personas van al Teatro. Conozco, tengo amigos artistas que hacen y producen obras de teatro y al momento de presentarlo, no simplemente en el Teatro Nacional, sino hay otros escenarios aquí por la zona colonial, cerca de la zona universitaria, donde se presentan obras pequeñas y no va mucha gente, porque no tenemos la cultura de ir a teatro. Yo creo que también la Feria del Libro o la Feria de la Cultura, como lo querramos llamar, pues es una oportunidad para incentivar y despertar a quienes no han ido simplemente porque no han tenido la oportunidad y no han descubierto lo lindo que es ir a ver una puesta en escena, de ir al teatro, sentir lo que es estar dentro de un teatro y ver cómo toda esta producción, pues, de hecho, te ingrifa la piel en cierto modo, de ver cómo la calidad de nuestros artistas, ese trabajo que hacen, que muchas personas lo desconocen. Entonces, creo que el Estado puede poner en una balanza costo-beneficio. Efectivamente, esto de Mariposas de Acero, que vuelvo y reitero, ha recibido muy buenas críticas y si se le puede dar la oportunidad a que quienes vayan a la Feria del Libro, pues, puedan llegar y verla y disfrutar de ella y conocer también de un modo distinto la historia de las mariposas, de las hermanas Mirabal, de esto, de escuchar, de contarte una historia desde el canto, es decir, desde interpretaciones cantadas, que es lo que básicamente es un musical, pues, es maravilloso. Entonces, yo creo que es importante que se ponderen esos dos aspectos. Si se puede llegar a un acuerdo, mucho mejor. Si se pueden reducir los costos a lo que es razonable y vale la pena, pues, también se debe de hacer y de decidir automáticamente, pues, ya suspenderlo, creo que probablemente también no sea como la mejor decisión, porque vuelvo y reitero, hay un tema de costos, hay un tema de recursos que hay que poner a la hora de que estos artistas salgan a escena, la música, las luces, el clima, el espacio, o sea, es un montón de acciones, los tramoya, la gente que está backstage, los que tienen que hacer el trabajo que nosotros no vemos, o sea, es mucha gente la que se involucra en una obra de teatro, en una presentación teatral, que creo que el Estado, vuelvo y reitero, puede pagar por lo mejor al costo que sea razonable. Entonces, es poner a la mesa la razonabilidad o no razonabilidad de los montos y a qué estamos dispuestos, porque no, no, creo que perdería, perdería en ese sentido quienes no han tenido la oportunidad de ir al teatro y disfrutar de lo que se les podría otorgar dentro de la Feria del Libro. Vuelvo y reitero, nosotros estamos preocupados por cómo se gasta, cuánto se gasta en el Estado, y cuando vemos los montos, cuando vemos situaciones, obviamente uno se preocupa. Sin embargo, si hay un sentido de transparencia, del montaje, los costos, lo que implica todo esto, pues vuelvo y reitero, el Estado puede pagar, puede pagar bien y puede pagar por algo justo, por algo... Bueno, está el otro elemento, si en los montos de la Feria del Libro se ha decidido que no se va a gastar mucho dinero simplemente por no gastar, y recordemos que la Feria del Libro, pues hemos visto que al pasar de los años también el tema del interés y la motivación de la gente a acudir ha bajado, aunque el año pasado fue buena la acogida, o sea, las personas fueron, pero falta mucho seguir motivando a la ciudadanía a ir a la Feria del Libro, a ir a participar, a ir a visitar, a conocer, que no sea simplemente como veíamos en años anteriores, que más se gastaban en comida, en chuchería, en la Feria del Libro, que precisamente en disfrutar y conocer y comprar libros, o estar en las charlas, en los conversatorios que ahí se hacen, y estas diferentes actividades que se llevan a cabo. Entonces, el llamado es al Estado a efectivamente a confirmar y verificar que el costo se ajuste, y si es posible llegar a un acuerdo en ese sentido, para que la población que no ha tenido la posibilidad de pagar una boleta, de ir al teatro para ver esa puesta en escena, pues lo pueda hacer, porque creo que gana, gana, o sea, los jóvenes en términos de conocimiento, en términos de cultura, van a tener un aprendizaje, y creo que al final eso es lo que importa, eso es lo que se quiere, entonces se puede poner perfectamente a la mesa, pero reiteramos que la información que manejamos hasta este momento, desde la cosa como es, es que la contratación para el proyecto Mariposas de Acero, que serían seis puestas en escena durante la Feria del Libro, pues ha sido suspendida, o se va a suspender por el tema de los montos, que inicialmente eran unas 12 presentaciones, el Ministerio pidió, el Ministerio de Educación, que es el que iba a pagar por esta puesta en escena, decidió que fueran seis, pensando que tal vez el monto iba a reducirse a la mitad, es decir, en vez de 50 millones, que fueran 25 millones, pero el monto quedó en 40 millones de pesos, entonces ahora las autoridades deberán determinar qué va a pasar, y de acuerdo a lo que han planteado los medios de comunicación, ya se habría pagado un 20% de adelanto, es decir, para tú asegurarle a esos artistas, a esa puesta en escena, a ese elenco, de que se va a llevar a cabo ese trabajo, por todo el montaje que implica, pues se habría pagado un 20%, entonces, qué va a pasar con ese 20%, cómo va a ser el proceso de devolución, o sea, las cláusulas, hay un montón de cuestiones, pues, que las autoridades ahora deberán tomar y ponerle en consideración. Por el momento, son los datos que nosotros tenemos, y mañana, si tenemos cualquier nueva actualización, pues efectivamente lo vamos a compartir con ustedes. De momento hacemos una brevísima pausa, y al regreso entonces tenemos más.